Saludos amigos, bienvenidos. Una jornada más a la Televisión Pública de Ecija, a Ecija Comarca Televisión. Comenzamos con la información local perteneciente a este viernes 29 de mayo de 2020. Y lo hacemos hablándoles de tráfico y de aparcamiento, porque el área de movilidad del Ayuntamiento de Ecija quiere informar a la ciudadanía que debido al cambio de fase de la desescalada y ante la vuelta normal de la actividad, los vehículos estacionados en la vía pública deberán volver a tener en cuenta los ciclos mensuales de cambio alternativo a partir del lunes 1 de junio, los cuales seguirán funcionando como venían haciéndolo antes del estado de alarma. Por tanto, les recordamos que el mes de junio que comienza el próximo lunes, los coches ya han de cambiar de lugar de estacionamiento. Los vehículos estacionados en la vía pública deberán volver a tener en cuenta los ciclos mensuales de cambio alternativo a partir del lunes. Desde la red de voluntariado del Proyecto Andalucía Compromiso Digital se ha adaptado a la modalidad virtual, a los servicios para seguir atendiendo a la población a través de diferentes medios que hace posible el desarrollo de este proyecto en el municipio. Acompañamiento virtual o telemático son algunas de las modalidades implantadas con motivo del COVID-19. Andalucía Compromiso Digital se ha adaptado a la modalidad virtual de los servicios que presta con la finalidad de continuar prestando atención a la ciudadanía, con, por ejemplo, jornadas virtuales, haciendo uso de las plataformas Teams o Skype. Acompañamiento telefónico o virtual, donde se resuelven dudas o cuestiones puntuales a través del teléfono o por videoconferencia. Además, desde el proyecto se han incluido otras acciones para sacar el máximo partido a la tecnología, como un nuevo canal en YouTube de la red de voluntariado digital, donde podrás encontrar una oferta variada de videotutoriales. Además, también talleres sobre herramientas prácticas y entrevistas a personas influyentes en el ámbito tecnológico, a través del Facebook Live, arroba Andalucía Compromiso Digital. Se realizan todos los días a las 12 del mediodía en directo. La programación se puede consultar en socialmentedigital.es barra yo me quedo en casa barra. Por último, se ha estado trabajando en el diseño y elaboración de diversas infografías para mejorar las competencias digitales de la ciudadanía. Andalucía Compromiso Digital llega a Ecija gracias a un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Desde sus inicios, son muchas las acciones llevadas a cabo, todas ellas encaminadas, a mejorar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el desarrollo de habilidades digitales de la población. Más de 349 acciones entre formación, jornadas, teleformación y acompañamientos digitales se han ido desarrollando a lo largo de estos años, siendo más de 3.618 exijanos los que han participado y se han beneficiado de ellas. En cuanto a las jornadas, se ha ofrecido información y formación adaptada a las necesidades. Más de 3.600 exijanos ya han participado de ellas. Acompañamientos digitales para cualquier duda o cuestión relativa al manejo de las nuevas tecnologías. Andalucía Compromiso Digital y Cruz Roja Española ponen a disposición de la población personal voluntario que atiende y acompaña en el aprendizaje. Para más información, se pueden dirigir al área de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Cultura en el Camino del Físico en el edificio Sedesa en horario de mañana. Ya se encuentra abierta también la opción de matrícula online a través de la web de Andalucía Compromiso Digital. La Fundación Diabetes Cero, como saben, nacía en Écija hace siete años y cuyo objetivo fundamental es el seguimiento y la financiación de una investigación real y también duradera de la diabetes. Vuelve a mostrar su cara más solidaria. Ha puesto en marcha una iniciativa para colaborar en la investigación de una vacuna para el coronavirus. En concreto, se trata de la venta online de unas camisetas con el lema Yo también investigo al precio de 10 euros y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las investigaciones que se realizan en el Centro Nacional de Biotecnología. Nos lo ha explicado la presidenta de Diabetes Cero, Isabel Mérida. La Fundación Diabetes Cero está formada por padres y madres de niños con DT1 cuyo único objetivo es apoyar las investigaciones para la cura de la diabetes tipo 1. Nació aquí en Écija hace siete años y hoy en día es ONG y contamos con 17 delegaciones repartidas por toda España. En los momentos en los que estamos viviendo ante esta pandemia también hemos decidido desde la Fundación colaborar y unirnos a la investigación en vacunas contra el COVID-19. No solo porque las personas que padecen la diabetes tipo 1 son también vulnerables ante esta enfermedad, al ser considerada también una enfermedad de riesgo para el COVID-19, sino que también nuestros abuelos, nuestros familiares, nuestros amigos, todas esas personas que han ayudado en todos los eventos culturales y deportivos que hemos realizado y que siempre han estado ahí, también les afecta esta pandemia. Queremos devolver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos ha dado. Si hemos conseguido ser la séptima Fundación Española en el ranking de redes sociales, si hemos conseguido financiar tres proyectos para la cura de la diabetes tipo 1, ha sido sin duda gracias al apoyo de todos nuestros familiares y amigos. Es por ello que la Fundación ha decidido unirse a las investigaciones en vacunas para el COVID-19 y para ello hemos diseñado estas camisetas que tenemos puestas a la venta en nuestra tienda online en la cual todos los beneficios irán destinados a las dos vacunas que se encuentran en el Centro Nacional de Biotecnología. También estamos desarrollando una gala de magia a nivel nacional la cual está presentada por Antonio Hidalgo y Elvira Bernabéu. Nos apoyan famosos como Rosalén o David de María y es una gala en la que estamos en la fase en la que estamos buscando patrocinadores. Queremos buscar empresas responsables, comprometidas con la sociedad, que quieran aumentar y difundir su marca por España, que quieran tener una imagen positiva de su marca, que quieran reforzar su marca como una empresa solidaria, sostenible y comprometida con la sociedad. Si tú eres ese tipo de empresario que estamos buscando, contacta con la Fundación Diabetes Cero. Llámanos al número 955-117-998. La 11 iniciará el próximo lunes 15 de junio los sorteos de sus tradicionales cupones el mismo día en que se incorporarán a sus puestos de trabajo los vendedores de la organización para seguir a pie de calle repartiendo ilusión y mostrando que la normalidad vuelve a todos los rincones del país. En Écija, 41 vendedores volverán a su puesto de trabajo. Esta decisión se toma de acuerdo con la normativa vigente del proceso de desescalada aprobada por las autoridades y muy especialmente una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para los 41 vendedores en Écija de la organización y sus clientes mediante la debida información y la puesta a disposición del material necesario, al igual que para el resto de trabajadores. El primer día de trabajo de los agentes vendedores siempre no varíen las circunstancias previstas por las autoridades será el lunes 15 de junio, fecha en la que contarán ya con su cartera de productos habituales y día en el que se realizará el primer sorteo del cupón. Por supuesto, ese 15 de junio, tanto nuestros compañeros vendedores como en la agencia estaremos dispuestos a atenderlos en todo lo que necesiten y no olviden en tener ese gran premio que la ONCE sortea diariamente. El día 15 nuestros trabajadores saldrán con todo su equipamiento para que se sientan seguros y estén seguros, tanto ellos como las personas que se acerquen a comprarle y toda la persona que pase por sus lados. Tendrán sus geles, sus mascarillas, el que lo necesite pantalla, etc. Por lo cual, van a salir con total seguridad. Tenemos previsto varios sorteos. El día 21 de junio se celebrará el sorteo del Día del Padre y el día 24 de junio se celebrará un sorteo extraordinario de San Juan. Y como no podía faltar, y si todo sigue bien, con su ritmo de mejora, pues tendremos nuestro sorteo de verano del 15 de agosto. Son 81 los trabajadores que pertenecen a la agencia de Écija, pero en Écija Capital tenemos exactamente 41 trabajadores. Pues nada, los esperamos a partir del 15 de junio con ilusión y con ganas de saludaros a todos. De acuerdo con la desescalada, el lunes 15 de junio se reanudará la celebración de los sorteos de los productos periódicos del cupón. La ONCE pone en marcha así el plan de reactivación de sus actividades comerciales y operativas para recuperar la normalidad que representa la presencia de sus vendedores en todos los rincones, como ha venido ocurriendo desde hace 81 años con la única interrupción de la pandemia del COVID-19. Y en el aspecto educativo, les hablamos que el plazo comprendido hasta el próximo 1 de junio de 2020, la Escuela Oficial de Idiomas de Écija estará abierta al público para la presentación de solicitudes de admisión para el curso 2020-2021. Para ello, se van a poner en práctica todas las instrucciones higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades sanitarias y educativas. No obstante, se recomienda a las personas interesadas que no se desplacen al centro presencialmente, ya que la presentación de documentación se realizará prioritariamente de forma electrónica a través de las herramientas telemáticas que habilitará la Consejería de Educación y Deporte. Pueden acceder a la información en el enlace de la Junta de Andalucía en su sección de educación. En caso de imposibilidad de hacerlo de otro modo, las personas que acudan al centro de aquí de Écija presencialmente deberán hacerlo provistas de mascarilla, guardando una distancia de seguridad de dos metros con respecto a otras personas entre las nueve y media de la mañana y las una y media de la tarde. Deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal del centro. Para más información y recogida de documentación no será necesaria cita previa. Y también les hablamos del Conservatorio porque se cierra el próximo lunes, día 1 de junio, el plazo para la preinscripción. El Conservatorio Elemental de Música Fray Juan Bermudo mantiene abierto el plazo de inscripción para el curso 2020-2021 en las especialidades instrumentales en las modalidades de violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, guitarra y piano. El Conservatorio de Écija es un centro público perteneciente a la Junta de Andalucía e integrado en la Consejería de Educación en el que los niños desde los ocho años se inician en una formación musical e integral de manera lúdica y eficiente. Por tal motivo, hasta el próximo día 1 de junio pueden realizar las inscripciones en la Secretaría del Centro o bien telemáticamente en horario de 9.30 a 1.30 de la tarde. Y es hora ya de dar información en torno a las temperaturas. Hoy hemos alcanzado una máxima de 36 grados, una mínima de 16, mañana máxima 36, mínima 17. Y nada más, nos marchamos en este viernes 29 de mayo de 2020. Afrontamos ya el último fin de semana de este mes de mayo. Y les vamos a dejar con un paseo, con una mirada a cómo se vivía hoy, a primeras horas de la mañana, el Parque San Pablo. La vida en este paseo de Cijano es lo que traemos para poner el cierre de este informativo. Nosotros volvemos el lunes a las 8 con más información local. Saludos, buenas noches, buen fin de semana a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!